Le trajo soda y le dio para que estudias una soda cabrón Si, para que te lo saco ya ¿Como te la lanzaba? Yo voy a ir a visitar la presidencia de negocio ¿Que traiga el peco? No Para sentir a la gente y luego, cuando el compañero ¿Alguna van a decir, ay ya, tu estás haciendo el trabajador así? No, no, pues si fuera el bombero ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! Aplausos 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 El pueblo de San Isidro se unió para construir y terminar la Plaza de Toros Esta es una forma de demostrar que el pueblo unido puede mover montañas Es por eso que a esta plaza se le llamó la Unión de San Isidro muchas gracias a todos los que cooperaron a todos los que de una forma u otra pusieron su granito de arena